que buscan la receta al chocolate arrancó el fin de semana y por supuesto que nosotros tenemos agenda claro que sí porque hay actividades de todo tipo y se dice que va a ser frío así que hay que buscar actividades que sean en lugares calentitos una de las cosas que puedes hacer este fin de semana es instalarte en universal para mí que tenés que llevar el colchoncito y quedarte a dormir porque desde el viernes se viene una propuesta que tiene que ver con música como siempre universal dando espacio a los artistas locales y viene javier martram él va a estar haciendo un acústico que además viene con acompañantes se vienen dúos muy interesantes este viernes a partir de las 21 horas puedes entrar y a las 22 empieza el gran show antes reserva tus entradas para que no te quedes sin lugar y como te dije instala el colchoncito porque el sábado también se viene música y música muy linda de la mano de julieta acardi del mismo sistema tienes que reservar tus entradas y a partir de las 21 horas te puedes ir instalando para que a las 22 arranque el show ahora el sábado si quieres cachengue así como divertirte que tenga que ver con música más tropical la roca callejera el sábado 26 en strike bowling puedes adquirir tus entradas desde ya ya están a la venta 600 pesos hay teatro también este fin de semana y en mando ves vuelve mando ve con una propuesta muy buena que tiene que ver con habla una obra de teatro que no sabemos de qué habla tienes que descubrirlo vos claramente en la sala de teatro mando ve el viernes 25 a partir de las 21 a 30 y me parece que está interesante el flyer me encanta así que debe estar muy buena la obra te recomiendo que vas a saberlo habla es con entrada libre y salida a la hora en sala tempo atravesar la noche es una de las obras que vas a poder disfrutar este fin de semana a las 21 horas e inicia esta obra puedes adquirir tus entradas a través de el instagram de sala tempo ahí tenés todos los datos de cómo hacer para conseguir estas entradas esta ya es la segunda función así que si no fuiste el fin de pasado este fin de aprovechar en sala tempo se viene el primer festival de la diversidad este festival va a ser tres días el 24 25 y 26 de junio en sala tempo puedes entrar y fijarte todo el itinerario porque hay muchísimas cosas que van a estar buenísimas para que puedas disfrutar en sala tempo este fin de semana va a pasar de todo va a estar lindo va a llover un poco va a ser un poco de frío va a ser un poco de calor para cualquier actividad que quieras hacer lo ideal es que cargues combustible y sobre todo si es con descuento los descuentos los tiene adolfo sartori puedes pasar y si pagas con la aplicación tenés un 10% de descuento además de muchísimas otras promociones así que entra al instagram y fíjate todas las promos que hay para vos este domingo se dice que va a ser mucho frío mínima de 6 máxima de 13 grados cuando hace frío está ideal para comer algo rico y en el instagram de distribuidora jb hay una receta que a mí me dan unas ganas de comerla este domingo una receta que tiene que ver con chocolate y todo esto así que te recomiendo que entres al instagram de jb y veas cómo realizar esta receta y por supuesto te vas a hasta jb a comprar todos los ingredientes porque qué más lindo que quedarse en casa abrigadito y comer algo rico